Ay, quiere medio a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárame Cúrame y enfermame poco a poco a poco Cúrame y transformame en un loco poco a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame Amárame Cúrame y transformame en un loco poco a poco Amárame Amárame Cúrame y transformame en un loco poco a poco Amárame 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 Amárame